Hoy es el martes 5 de octubre del año 2021 y el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis energética global. En un video anterior en este mismo canal hablamos sobre la escasez de gasolina que existe en el Reino Unido. También en otro video hablamos sobre los elevados precios del gas LP que han puesto en jaque a millones de familias en América Latina. Por si todo esto no fuera suficiente también en Europa parecen haber cada vez más quejas por el precio de la electricidad. Esto debido al precio cada vez más elevado del gas natural. Además China presenta fuertes apagones que le han obligado a cerrar algunas fábricas en una de sus principales zonas industriales. El sitio web del periódico New York Times titula Los cortes de energía golpean a China amenazando la economía y la navidad. La alta demanda y el alza de los precios de la energía han obligado a cerrar algunas fábricas lo que complica las ya enredadas cadenas de suministro globales. La zona este de China que es la parte más poblada y la que está más industrializada ha presentado fuertes apagones en días recientes y esto ha obligado al cierre de algunas fábricas. El sitio web del periódico Los Ángeles Times titula Los semáforos se oscurecieron, cerraron las fábricas, que causó la crisis energética de China. La crisis energética nacional de China ha provocado fuertes cortes de electricidad. Las fábricas de todo el país han cambiado a horarios reducidos o se les ha pedido que detengan sus operaciones. La razón de estos apagones está en que el gobierno chino ha limitado las importaciones de carbón de Australia, además de los elevados precios de los energéticos. Y también está detrás la política ambiental de Pekín que quiere limitar las emisiones de CO2. Recordemos que China a nivel mundial es uno de los que más usan carbón, que es una fuente de energía que genera bastante contaminación. Entonces hasta aquí nos damos cuenta que China y Europa están atravesando por una crisis energética. La pregunta es si estos son hechos aislados o estamos frente a algo más grave que viene a ser una crisis energética global. El sitio web de la agencia Bloomberg titula La crisis energética de Europa también se avecina para el resto del planeta. Millones de personas en todo el mundo sentirán el impacto de la subida de los precios del gas natural este invierno. Los apagones y el cierre de fábricas que ya ocurre en algunas partes de China y Europa parecen presagiar una crisis energética global con consecuencias difíciles de predecir. De acuerdo a esto no hay suficientes reservas de gas natural para alimentar la recuperación económica post covid. Esto debido a que la pandemia paralizó muchas de las inversiones que se necesitaban hacer en el sector energético. Frente a la escasez lo que nos espera son precios más altos de carbón, gas natural, petróleo, gas LP, etc. Y con precios altos de la energía se espera que algunos proveedores simplemente cierren sus puertas debido a que no pueden asumir dicho costo. Los inventarios de gas natural dentro de Europa se encuentran en niveles históricamente bajos y Rusia parece ser que no se dará abasto con la alta demanda. Llegado el invierno es inevitable que los precios suban generando una crisis energética global. Si esto ocurre los chinos tendrán que aumentar los precios de sus manufacturas generando presiones inflacionarias mucho más fuertes. Mientras las economías de los países más pobres simplemente se podrían paralizar debido a estos incrementos. Bueno la pregunta es ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Para todos aquellos que sigan este canal desde hace un tiempo sabrán que hemos hablado sobre algo que se conoce como transición energética. El 19 de septiembre de 2020 el semanario de The Economist publicó una portada titulada Nuevo orden energético global. Ahí se exponía sobre la necesidad de realizar una transición energética donde los combustibles fósiles ya no tengan un papel preponderante. Es decir la idea es que en un futuro cercano dejemos de usar petróleo, gasolina, gas LP que es un derivado de la extracción del petróleo y carbón. Esto significa vivir en un mundo donde usemos bicicleta o transporte público 100% eléctrico o que todos tengamos coches eléctricos. Además que todos tengamos paneles solares en nuestro techo y que las fábricas se muevan con energía eólica. Que para calentar nuestros alimentos usemos parrillas eléctricas o algo por el estilo y que toda la energía provenga de fuentes amigables con el medio ambiente. Suena maravilloso ¿no? Bueno pues no, porque nuestro nivel de vida depende de las fuentes de energía fósiles. Si de pronto dejamos de usar petróleo, carbón o gas nuestra vida se complica. Ahora lo que The Economist no nos dijo en aquel entonces es como piensan hacerle para presionarnos a que dejemos de consumir estas fuentes fósiles de energía. Pero casualmente esta semana ya nos lo ha dicho. El sitio web de The Economist.com titula La era de la abundancia de combustibles fósiles ha llegado a su fin. Las transiciones nunca son fáciles. Para que ocurran tienen que ser forzadas. Porque si es por nosotros podemos seguir usando coches de combustión interna toda la vida. Para forzar este cambio primero los bancos dejarán de financiar los grandes proyectos de energía fósil. Si esto ocurre evidentemente habrá menos petróleo, menos gas natural, menos gas LP y menos carbón. Y si hay menos evidentemente los precios subirán. Y si las energías fósiles suben demasiado de precio, las energías amigables con el medio ambiente se vuelven bastante atractivas. La escasez y los precios altos de energía llegaron para quedarse. Ha dicho el semanario de The Economist esta semana. Se espera que la caída en la inversión en pozos de petróleo, gas natural y minas de carbón empeore la escasez que ya estamos empezando a ver. La razón principal por la cual se han disparado los precios de las 3 materias primas energéticas principales es por la falta de inversión. Es decir que esta crisis energética global en la que nos están sumiendo ha sido provocada de forma intencional. Los banqueros globales que son los que financian estos proyectos han decidido subirse a esta ola de ecologismo y debido a eso han frenado las inversiones que se necesitan para mantener los precios bajos de la energía. The Economist admite que esta ola inflacionaria y esta crisis energética sin duda que nos traerá grandes complicaciones como lo son los apagones recurrentes o las filas interminables para llenar gasolina pero que al final todo valdrá la pena porque tendremos un planeta mucho más verde. Si sube el gas LP, el petróleo, el carbón, el gas natural como están subiendo, la gente tiene solo dos opciones o soportar el incremento o buscar otro tipo de opciones. Si todas las fuentes de energía suben al mismo tiempo, también sube todo lo que consumimos y eso en otras palabras se traduce como escasez generalizada, apagones intermitentes, filas interminables para llenar gasolina, inflación y empobrecimiento generalizado de la población. ¿Por qué es inevitable que ocurran apagones? Porque el sistema eléctrico no está diseñado para las energías renovables. Mire, si cada vez que vamos a la gasolinera tenemos que formarnos dos o tres horas para cargar combustible, sin duda que vamos a reducir el uso del coche. Los ricos o la gente que pueda costearlo sacarán un coche eléctrico de la agencia, los que no tendrán que usar bicicleta lo más que puedan. Si nos cortan la electricidad a cada rato, sin duda que eso de los paneles solares en el techo se vuelve bastante reactivo. Si el gas LP sube demasiado pondremos calentadores solares en la azotea y así sucesivamente. Es decir, la idea de esta transición energética forzada es obligarnos a ser amigables con el medio ambiente a punta de apagones, escasez e inflación. La transición energética que estamos a punto de atravesar inevitablemente implica una crisis energética global que todo parece indicar que ya ha comenzado. El detalle es que no todas las personas van a poder costear esta transición. Sin energía barata y accesible para todos estamos condenando a un buen porcentaje de la población al empobrecimiento y también hay que decirlo a la muerte. Ahora, ¿quienes la pasarán más mal en esta crisis energética global? En general aquellos que vivan en países pobres donde el gobierno no pueda subsidiar los precios elevados de los energéticos. También la pasarán bastante mal aquellos que vivan en regiones muy frías en caso de que se presenten apagones durante el invierno. Les recuerdo el caso de Texas que tuvo un fuerte apagón en plena temporada fría. Entonces, si usted vive en zonas donde cae nieve, tiene que contemplar una especie de plan B en caso de que ocurra un fuerte apagón que lo deje sin calefacción. ¿Se acuerda cuando Joe Biden dijo que vamos a un invierno muy oscuro? Pues posiblemente se refería a este invierno. Entonces, le sugiero tomar sus precauciones. Ahora, le recuerdo que si se va la luz, tampoco hay internet. Entonces, para ese escenario le sugiero comprar un juego de mesa y tratar de hacerle plática al vecino. Y si usted sigue este canal, sabrá que los apagones son necesarios para esto del receteo financiero. En conclusión, después de la pandemia, todo parece indicar que lo que sigue es una crisis energética global que implica una mayor inflación, apagones, filas interminables y escasez. Y en este caso, como con la pandemia, todos la vamos a pasar mal de una u otra forma. Tendríamos que vivir en un búnker en Nueva Zelanda o en una isla desierta para que este tipo de cosas no nos afecten. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado. No.